En estos días he subido un video de la construcción que llevamos en curso en el convento de las aspirantes a religiosas ecuménicas de Guadalupe. Y les decía que urgentemente pido su ayuda económica, aunque sea poquita. Para poder pescar, agarrar un terreno que necesitamos para la principal obra de apostolado de estas religiosas, que es preparar niños para los seminarios, vocaciones sacerdotales para el futuro. ¿Verdad? Nosotros hemos mandado muchos alumnos al seminario de aquí de Tijuana con el señor obispo. He hablado recientemente con el rector del seminario y le dije que le seguiría mandando alumnos. Pues esperaba yo que los recibiera. Sí, cómo no, me dio aseguraciones delante del señor arzobispo. Me dio mucho gusto. Fue la primera vez en muchos años que me llamaron a comer en la mesa de honor con el señor arzobispo. En un retiro sacerdotal. Estábamos cerca de 200 sacerdotes juntos. Pues me sentí muy halagado. Y esa oportunidad de comprar un terreno, la tuve aquí, con este terreno que está adyacente. Y por más de un año estuvimos diario pidiendo a San José, señor San José, danos el terreno, señor San José, danos el terreno. Se me escapó la oportunidad y lo compró una compañía de transportes, personas católicas, que bueno, ¿verdad? Pero me quedé sin ese terreno. Bueno, era para ampliar esta iglesia y para que hubiera estacionamiento para los fieles, entre otros motivos, ¿verdad? Han pasado ya varios años y ahora hay una oportunidad, pero se me puede escapar de las manos. Por eso les pido un día de ayuno a cada persona que me escuche. Ándale, ofréceselo a Dios para poder tener este terreno. Segundo, que todos los días ofrezcan un pequeño sacrificio, un acto de mortificación, un acto de penitencia, un acto de renuncia, para que la oración sea eficaz y, naturalmente, que pidan a Dios. Concédele a estas religiosas, a Monseñor, que puedan adquirir ese terreno. Agradezco a los que me han ayudado, aunque sea con poquito, que Dios te dé el ciento por uno en esta vida y después la vida eterna. Invito a las muchachas de 12 a 18 años a que se comuniquen con nosotros, para que te entregues a Dios como religiosa y que aproveches esa edad, es la mera edad, en que la vocación florece con entusiasmo, con dinamismo, con empuje arrollador. ¿Cuál empuje? Perdonen que hable muy clarito. Bueno, el empuje de una novia enamorada, de una recién casada, piensen las que fueron casadas, las que son casadas. ¿Cómo fueron aquellos primeros tiempos? ¿Qué es el enamoramiento en el plano humano que Cristo quiso elevar a la dignidad de sacramento, el sacramento del matrimonio, del santo matrimonio, verdad? La mentalidad de la recién casada, es alegre, entusiasta, repito, dinámica. Pues lo mismo, y con mayor razón, porque, perdónenme los esposos, los novios, no te pongas a compararte con Jesucristo nuestro Señor, que es el novio de la religiosa, el que la llama, Él lo dice, no sois vosotros los que me habéis escogido a mí, soy yo el que os ha escogido a vosotros. Y Jesucristo llama a mis hermanos. Es una verdad de la tradición católica. Siembra las vocaciones a manos llenas en el campo de la iglesia. Esa es una frase tradicional católica. De manera que, si tú sientes que no te llena el mundo, que no te... no te llena, no te satisface, no te contenta un amor terreno, que inevitablemente, pues como el de nuestros papás, ¿verdad? Termina en la muerte. Si tú buscas algo más, que es el amor de Dios, hecho hombre, dirigido a ti de una manera particular, en una congregación religiosa, vente con nosotros, no pierdas tiempo, para que puedas aprovechar estos años, repito, de adolescencia, de juventud, cuando puedes aprender, cuando puedes estudiar. El día de hoy, para reconstruir la iglesia, no basta hacer oración, no basta, no basta, perdón, ser personas devotas, decimos en México, rezanderas. No, mis hermanos. Se necesita el conocimiento, la ciencia, la capacitación, la capacidad. Miren ustedes a su alrededor, las mujeres, cómo se han desarrollado, en la industria, en la empresa, en el comercio, en la investigación, en la política misma. Dicen que México va a tener una presidenta, una mujer presidenta. Bueno, pues, y que la religiosa no puede desarrollarse. Tiene que ser una pobrecita que no pasó del nivel pre-universitario. No. Esta congregación es una congregación de estudio, de mucho estudio, de continuo estudio, de continua preparación, para que estas religiosas puedan resolver problemas. porque el día de hoy cuantos fieles cristianos acuden al sacerdote en busca de una respuesta y se desaniman. El sacerdote huye de los problemas. Muchos de ellos no están capacitados para resolver problemas morales, o sea, prácticos de nuestra fe cristiana. La mujer consagrada a Dios en esta época tan retadora, tan difícil, debe ser una mujer cultivada, culta, que tenga cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de la ciencia sagrada, del conocimiento de Dios, de la sagrada escritura y de la tradición. una mujer que iguale al varón y en ciertos casos lo supere, no en cuanto al orden sacerdotal, no, pero sí en cuanto a la penetración intelectual, recordando que el hombre somos inteligentes igual que las mujeres, sí, 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 sí. pero somos más bien racionales, raciocinantes y las mujeres son intuitivas. La mujer tiene más inteligencia que razón, entiéndalo bien, no estoy diciendo que no son racionales, no, pero la mujer penetra con una mirada angelical. Los ángeles tienen inteligencia, pero no se llama razón la inteligencia de los ángeles, porque no es un proceso, no procede procede a través de comparaciones, no, sino de contemplación. ¿Cómo es eso? Vamos a ver un ejemplo primero y luego doy una explicación psicológica, ¿verdad? De psicología racional, ¿eh? No de la psicología animal que ahora se usa en todas partes, ¿no? un ejemplo es en cualquier evento, circunstancia, en cualquier coyuntura de la vida, la esposa y el marido ven una cuestión, un problema, un asunto, un negocio y el hombre lo planea, lo planifica, lo razona distribuyendo, por decirlo así, si van a hacer un negocio, la organización de ese negocio, la ejecución de ese negocio, la supervisión de ese negocio y el control que servirá de retroalimentación para ese negocio, y es una maravilla, ¿no? Pues es un grande hombre, pero la mujer como que no se pierde en esos detalles, sino que va más allá, más profundamente y le dice a su marido, viejo, no me gusta esto, esto no va a funcionar, pero ¿por qué? le responde enojado el marido, yo te lo digo, no va a funcionar, tengo una corazonada, no me huele bien, no me gusta, no te metas a eso, no va a salir bien, pues a veces el hombre verdaderamente inteligente oye a su mujer, la escucha, la atiende y procede de acuerdo con ella, porque son, como dice la Sagrada Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne, pero otras veces el marido no le hace caso a la mujer, tú cállate, tú no sabes estas cosas, quítate de aquí, y viene la frase típica, ya que tronó el asunto, la mujer con ternura, con comprensión, dándole ánimo al marido, le dice, ¿te acuerdas que te lo dije? y el pobre viejo dice, sí vieja, tenías razón, ese es el ejemplo, la diferencia entre el hombre, el varón, y la fémina, la mujer, que quiso Dios eso, ¿no? Entonces, la religiosa, claro que no puede consagrar el santísimo sacramento del altar, no puede ofrecer el sacrificio de la santa misa, no puede confesar ni perdonar los pecados, no, pero en ciertos campos dentro de la iglesia, como la santísima virgen maría, tiene un papel fundamental, o sea, es fundamento de la iglesia, de hecho, se llama la santa madre iglesia, no el santo padre iglesia, no, 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 la santa madre iglesia, es una mamá, llena de amor, que en esos momentos está desbaratada, deshecha, destruida, arruinada, descompuesta, por todas partes, queremos que tú jovencita que me estás escuchando, te animes e ingreses a esta congregación, para que ayudes con tus talentos el día de mañana a reconstruir la iglesia, y ayudar en la preparación de las vocaciones sacerdotales, para que salgan no solo sacerdotes, sino también obispos, arzobispos, cardenales, sumos pontífices, de esos niños de ahorita que han recibido el llamado de Dios, como Juan Bautista, desde el seno de su madre, como el profeta Jeremías, desde el seno de su madre, como todos los profetas. Dios llama, pero necesita nuestra ayuda, y yo estoy preparando estas religiosas con esa mente, con ese espíritu, que ayuden a que se formen bien los futuros sacerdotes. Y para ello, ellas tienen que tener todos los conocimientos que son obligatorios para los sacerdotes. Y aquí, permítame hacer un comentario crítico, pero con buen modo, con amor a la iglesia. ¿Cuánto ignorante anda de pastor en la iglesia? Sacerdotes y obispos, yo los conozco, los he conocido por años, soy compañero de muchos cardenales, conocí a otros, y me espanto de ver que son como un ingeniero que no estudió matemáticas, que no estudió física, que no estudió resistencia de materiales, que no sabe hacer cálculos, y se le caen los edificios. Qué triste cuando en muchos países, sobre todo donde hay mucha corrupción política, viene un terremoto y se derrumban los edificios, sobre todo los edificios públicos, que deberían ser los mejor construidos. Puede ser que la corrupción tenga mucho que ver, no lo dudo, pero también la falta de preparación de los ingenieros, de los arquitectos. ¿Cuántas veces escuchamos comentarios tristes, lúgubres, funerarios, perdonen la palabra, ese médico mató a mi hermano, ese doctor echó a perder mi salud, en vez de curarme, me arruinó, y cómo le ponemos a esos médicos, matazanos, en México, así le decimos, es un matazano, tú eres sano, vas con él y te matan. Había por ahí comedias conocidas en México sobre los licenciados, los abogados, los juristas, que no estudiaron, vas con un abogado que te defienda, que proteja tus derechos, y no sirvió para nada, o se vendió, y cómo le ponemos, el licenciado máximo de la pena, o sea, te van a dar la condena más grande, por culpa de ese licenciado, hay conocimientos que si no los tiene una persona, comete pecado, es la ignorancia culpable, repito ejemplos de médicos, un médico que no conoce anatomía, fisiología humana, me contaba un médico hace muchos años, ¿verdad? que un médico recién graduado, iba a hacer una curación aquí, en la muñeca de una persona, y agarra el bisturí, y vámonos, le corta el nervio, le deja la mano paralizada para toda la vida, con un desenfado y una tranquilidad, me equivoqué, porque nunca estudió, porque nunca se preocupó, porque nunca se preparó, y en lo moral también, y en lo espiritual también, mis queridos hermanos, el sacerdote tiene que ser un hombre competente, no basta, no es suficiente, que tenga una actitud amable, sonriente, buena, un señor, me han dicho a mí, el padre fulano no grita como usted, el padre fulano es un pan de Dios, ese sí es santo, mírelo, ese sí es santo, tiene revelaciones, Dios le habla, así está lleno todo el mundo ahora, de ese tipo de sacerdotes, muy místicos, ay, jole, y yo como mexicano salvaje, digo, ah, qué santidad de pelado, así digo yo, qué santazo, qué bárbaro, pero es un burro, y Santa Teresa de Jesús, que decía, cuando busques para un problema moral, para un problema espiritual, cuando busques un guía, busca un sacerdote que sea santo y sabio al mismo tiempo, si hubo, como que no, ahorita no se ve mucho, pero si hubo, pero si no encuentras uno que sea santo y sabio, no te vayas con el que es santo, nada más, no, 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 dice Santa Teresa, vete con el que es sabio, por ejemplo, un médico grosero, un médico mal hablado, un médico mal educado, un médico que fuma puro habano de esos apestosos, un médico bronco, pero que es un gran médico, que sus operaciones quirúrgicas sanan, alivian, curan, quitan la enfermedad, un médico de estudio, y otro médico, muy amable, muy complaciente, es un damo, decimos, es toda una dama, atento, bien educado, limpiecito, bueno, amable, te atiende, pero no sabe cuál debes escoger, yo me voy con el mal educado, pero que me va a curar, porque el otro, muy amable, es muy amable, pero es un tonto, me va a llevar al cementerio, al panteón, entonces hijos, eso mismo, con las religiosas, yo no es que las quiera malas, con cuernos y cola de diablo, no, yo las quiero buenas, amables, atentas, llenas de virtudes, santas, pero también instruidas, cultivadas, que conozcan la doctrina cristiana, la tradición cristiana, el magisterio eclesiástico, los padres de la iglesia, la historia de la iglesia, la moral, la dogmática, la sagrada escritura, que sean expertas en las cosas de Dios, esa es la cruz, de la religiosa, cuál es tu mayor penitencia, lavar los baños, cocinar, no, hijita, tu mayor penitencia es estudiar las cosas de Dios, pasarte horas y horas con los libros, estudiando de verdad, pensando en las almas que un día te va Dios a mandar para que te consulten cosas difíciles. Vuelvo al ataque otra vez, señores cardenales, asobispos, obispos, sacerdotes, ¿por qué no quieren confesar ustedes? Porque vienen problemas, cada persona que va a confesarse trae un problema, busca una solución, exige una respuesta, quiere que tú le ayudes de verdad. Y entonces, mis hermanos, vamos a pedir a Dios hoy, fiesta de la Santa Cruz, que podamos ayudar a la iglesia a que los sacerdotes lleven su cruz. ¿Cuál es la cruz del sacerdote? Traer sotana, amar el rito tradicional que siempre ha habido en la iglesia, conocer la lengua latina, griega, hebrea, aramea, conocer el inglés, el italiano, el alemán, el francés, estudiar y estudiar los clásicos, la filosofía de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, la teología moral de Santo Tomás de Aquino, de San Alfonso María de Ligorio, conocer los padres de la iglesia, latinos, griegos, orientales, ser un experto en las cosas de Dios y no perder el tiempo yendo de aquí para allá, pasándose la vida en banquetes, en comilones, en restaurantes, siendo víctima de un celular o de una computadora o de la televisión, cuando llegó este nuevo señor asobispo, aquí está el sirio que estamos pidiendo por su salud porque tiene cáncer. La primera pregunta que nos hizo a los sacerdotes así en grupos fue ¿cuál es tu hobby? El hobby, los sacerdotes no deben tener hobbies. ¿El hobby qué es? Es un entretenimiento, es un pasatiempo. Yo recuerdo una caricatura de hace muchísimos años, yo era chiquillo, está un señor con una escopeta apuntándole a un reloj despertador y le dice ¿qué estás haciendo? Estoy matando todo el tiempo. No hayan que hacer, les sobra tiempo, se aburren, se enfadan, la vida es demasiado lenta para ellos. Y entonces mis hermanos, que hermoso es ver el sacerdote ocupado, ajetreado, que no tiene tiempo para perderlo, que siempre está con los libros. dice San Alfonso María de Ligorio, un sacerdote que confiesa una hora, debe estar estudiando tres horas, por cada hora que confiesas. Y es cierto, un sacerdote debe ser persona de libros, hombre sacrificado, y así las religiosas. Qué tristeza da a ver religiosas que no hayan que hacer con su vida. Y yo les digo un ejemplo muy triste. En la Sagrada Escritura dice que Moisés por orden de Dios mandó a Josué y Caleb 40 exploradores a que vieran la tierra prometida, la tierra santa. Y durante 40 días la exploraron toda. Y de regreso todos desanimados dijeron no vamos a entrar a la tierra prometida porque sus habitantes son gigantes, nos van a matar, es una tierra que nos va a tragar a todos. Y solamente Josué y Caleb dijeron vamos, vamos, vamos a conquistarla entonces Dios castigó al pueblo de Israel que se rebeló contra Moisés y cuál fue el castigo fíjense bien a los viejos y las monjitas viejas por por cada día de esos 40 días que los exploradores fueron a ver la tierra prometida como castigo les voy a dar un año por cada día 40 años van a estar en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se mueran todos los que salieron de Egipto también Moisés también Aarón menos Josué y Caleb que fueron los únicos dispuestos a entrar en la tierra prometida y así vemos yo he visto estado en Roma muchos años cardenales viejecitos que no se mueren que no se mueren viejecitos viejecitos verdad y pues con la mirada perdida hombres que no no tienen vida intelectual perdonen que lo diga así tan crudo verdad sacerdotes obispos no hayan que hacer con su vida y lo mismo monjitas había una monjita en otro lugar lejanísimo de aquí ya tenía más de cien años y no se moría y ella pues nunca agarró un libro la pobrecita pues si rezaba sus rosarios pero no tenía nada que hacer y quería siempre platicar y tenían que ponerle una monjita ahí para platicar 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 no sabía hacer otra cosa platicar que triste mis hermanos entonces vamos a preparar futuras religiosas que reconstruyan la iglesia que ayuden a reconstruir el sacerdocio católico esa es nuestra cruz y esa cruz significa persecuciones a nadie le van a caer bien mis mojitas ya desde ahorita podemos casi decir que la totalidad de las otras congregaciones religiosas habla mal de nosotros podemos decir que la totalidad de los sacerdotes desaconseja a las muchachas a que entren con nosotros es un hecho lo que estoy diciendo no son mentiras no son pensamientos de persecución no ojalá fueran porque saben perfectamente intuyen ahora el hombre es más femenino que antes tiene más intuición pues bendito sea Dios intuyen que es una revolución en la iglesia la única verdadera revolución que quiso nuestro señor jesucristo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén